Bueno, reitero, mis saludos a todos los chicos y chicas que están en este encuentro virtual. También mis saludos ahí a mi Lucía que está acompañándonos en clase hoy día. Y vamos a comenzar con la temática de hoy. Lo que ustedes están viendo en pantalla no es precisamente la temática de hoy, sino más bien algo que ya nosotros vimos. Me interesa si que ustedes me vayan comentando algunas cosas respecto a lo que vimos en el encuentro virtual anterior. Ojalá puedan presionar el ícono de levantar la mano para que yo les pueda dar la palabra, porque no está la opción para que reactiven sus propios micrófonos para evitar el ruido que muchas veces se genera. O si no, voy a ir eligiendo yo mismo a alguno de ustedes. A ver si alguien quiere participar. Voy a preguntarle a Paula y a Javiera, que están ahí las dos. Coméntame un poquito qué fue lo que vimos en el encuentro virtual pasado de Educación Ciudadana. ¿Cuál fue el tema que tratamos en la asignatura? Yo ahí les coloqué reactivar el audio. Ustedes pueden ser que tengan que presionar también el micrófono. Ahí sí está activo su micrófono. ¿Chicas? ¿Paula? ¿Javiera? ¿Chicas? ¿Ya, cómo están? Bien, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿Cuál fue el tema? Ni siquiera les estoy pidiendo que me cuenten en detalle, sino como cuál fue el tema que se trató en la clase pasada. Miren, en pantalla están viendo ahí el título del día de hoy y uno de esos conceptos fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuál fue el que vimos en la clase pasada? ¿No se acuerdan? No. Ya, voy a pedirle entonces a otro compañero. Presten atención, chicas, para que no se olviden. Voy a pedirle a Cristóbal, lo bando. Cristóbal, no sé si puedes activar tu micrófono. Bueno, entre paréntesis también hay algunos compañeros que me van escribiendo. Cristóbal, ¿recuerdas lo que vimos en la clase pasada? Eh, no. ¿No? Ya, vamos a hacer... No, estoy buscando en los cuatro. Ya, no te preocupes, Cristóbal. Vamos a hacer un resumen rápido entonces, respecto a lo que vimos en la clase pasada. Algunos compañeros, en todo caso, sí me escriben en el chat y mencionan algunos conceptos importantes. Por ejemplo, el Ignacio, que está con la Antonia, escriben ahí el concepto de democracia. Camilo también agrega lo del contrato social. En resumen, chicos, miren, nosotros comenzamos a ver esto y comenzamos a discutir en la clase pasada qué se entendía por democracia, y qué desafíos tiene la democracia. Fuimos definiendo este concepto de democracia, dijimos si se podía medir y a través de qué puntos podíamos hacerlo. Hablamos un poquito de la historia de la democracia mencionamos algunos conceptos importantes, como el de la ilustración y el liberalismo, que son los periodos donde se desarrolla con mayor fuerza este concepto. Analizamos estas imágenes, que tienen que ver con dos hechos importantes, que ahí en la misma clase me lo mencionaban, Revolución Francesa e Independencia de Estados Unidos, hechos históricos que aportaron a lo que hoy entendemos por democracia. También hablamos, como decía Camilo, respecto al contrato social y algunos personajes de la llamada época de la ilustración, como Rousseau, quien fue uno de los que aportó, digamos, a lo que hoy entendemos por democracia. Eso fue, en resumen, lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Y lo dejamos ligado hasta este punto, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el tema o la temática de los derechos humanos. Les comento que vamos entonces a ver hoy día esta presentación de derechos humanos. Vamos a ir rápido sobre la presentación, porque después vamos a ver un video, que es el video que yo les dejé en su trabajo académico de la semana pasada. Vamos a ver parte de ese video, donde se explica también justamente el tema de los derechos humanos. Después de eso vamos a hacer la revisión del trabajo académico, que era una actividad muy sencilla, no por eso menos importante. Y finalmente vamos a hacer una actividad para hacer el cierre de la clase. Entonces vamos a comenzar con la presentación de derechos humanos. Si tienen dudas o consultas, pueden ir escribiéndolo en el chat o pueden ir levantando la mano para que yo les dé la posibilidad de que lo pregunte. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre derechos humanos y democracia. De forma general, comentarle algunos aspectos, como que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ve en pantalla, está siendo sostenida en este caso por Eleanor Roosevelt, en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Allí se firma una especie de compromiso internacional, es decir, son cientos de países los que participan. Y además, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos más traducidos en el mundo actual. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Reconocer el concepto de Estado de Derecho y de Derechos Humanos y explicar por qué es el fundamento de un régimen constitucional. Es decir, en esencia, lo que me interesa y nos interesa en el encuentro del día de hoy es que ustedes entiendan el concepto de Derechos Humanos y cómo se aplica en un país, en un Estado o en nuestra vida cotidiana. En pantalla ustedes están viendo una imagen o una diapo donde se observan los distintos tipos de derechos que existen. No los vamos a leer todos ahora por un tema de tiempo, pero vamos a ir destacando algunos. Por ejemplo, un derecho esencial, derecho a la vida, libertad y seguridad, derecho a una nacionalidad o una identidad, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la educación, estoy marcando más abajo, derecho a la salud, derecho, por ejemplo, a un juicio público y justo, son algunos de los tantos tipos de derechos que podemos mencionar. Esto, que parece súper esencial, todo lo que acabo de mencionar y lo que además pueden ir leyendo vayan observando por mientras otros derechos que aparecen, eso que parece como tan básico, en realidad no siempre ha sido así. No siempre ha existido o no siempre se ha, no siempre se le ha dado la misma importancia que tiene hoy en día. Y de allí, digamos, que sea tan interesante y tan importante que lo podamos conversar y reflexionar ahora en este encuentro virtual. vamos a una definición clásica o más formal respecto a lo que son los derechos humanos. Desde un punto de vista de una definición, podemos mencionar que son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. O sea, si tuviésemos que resumir nos podríamos quedar con la primera parte donde, sobre todo en este concepto que estoy marcando, donde dice inherentes a la naturaleza de la persona. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos son una serie de derechos, valga la redundancia, que son inmediatamente nuestros una vez que existimos. No es que tú tengas que participar para ganarte los derechos, esta serie de derechos, sino, como se indica, es inherente, está contigo. El hecho de ser persona, de ser un humano, inmediatamente deberías gozar de todo lo que esto significa. ¿Por qué son importantes? Entre otros aspectos, porque reconocen el valor de las personas, más allá de cualquier contexto. Si hablamos de derechos humanos, no tiene que ver con si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres bajo, si eres chileno, si eres italiano, si vives en una casa o vives en una mansión. No tiene que ver con esos aspectos. Sabemos que esos aspectos se han dado siempre en el mundo, y hoy sigue siendo así. pero los derechos humanos no tienen que ver con ese tipo de condiciones. Tiene que ver con el, como mencionábamos delante, con el hecho de ser persona. Además, son importantes esta lista o esta declaración de derechos humanos, porque entre otras cosas le entregan una valorización muy importante a la libertad. Este concepto de libertad que muchos de ustedes seguramente valoran y añoran está explícito en esta declaración de derechos humanos. No basta con que solo tengamos que nosotros como individuos reconocerlo, sino que aquí cada país tiene el deber y la obligación de respetar, de reconocer en principio y de respetar lo que estos derechos humanos representan. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que se da así? ¿Creen que todos los países del mundo reconocen y respetan estos derechos humanos que hemos estado mencionando? Le voy a preguntar a ver a Lucas Cárdenas. Lucas Entonces me interesa que me respondas eso, si tú crees que todos los países del mundo son respetuosos de estos derechos. No. ¿No conoces algún caso, por ejemplo, donde tú creas que no se respetan ciertos derechos humanos o no se han respetado? En África se puede ver en algunas partes la pobreza de que la gente no puede tener una vida plena, que es un derecho. Ya, ok. Una plena sana. Ok, muchas gracias Lucas. Además de lo que comenta Lucas, Cristóbal me escribe en el chat, dice que no, sino que nuestro propio país incluso no lo respeta. Aquí podríamos tal vez ejemplificar con ciertos aspectos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como comentábamos en un principio, los derechos humanos no están, digamos, desde que el ser humano, desde que el hombre apareció, sino que es algo que se ha ido construyendo a través del tiempo. Pero si tuviésemos que mencionar cuál fue como el hecho fundacional, el hecho más importante que viene a marcar la creación de estos mismos, de la forma en que lo conocemos en la actualidad, podríamos decir, como aparece en pantalla, en 1948. Y eso, obviamente, en 1948 es un par de años después de que haya finalizado la Segunda Guerra Mundial. Díganme ustedes, ¿qué relación tendrá la Segunda Guerra Mundial con los derechos humanos? ¿Cómo se podrá asociar esas situaciones? esos contextos. Le voy a preguntar a Cristóbal Cárdenas. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Buen día, profe. Yo creo que más que todo se relaciona por el hecho que durante la guerra, ya que estos derechos nunca existieron, se aplican ahora como medida de protección al humano. Sí, ok. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Cristóbal. Efectivamente, es correcto lo que mencionas. Voy a la Miss Lucía, de mi segundo Miss. Ahí, sí, ahí está activado su audio. Sí, ya, mister. Es que, como usted está hablando de los derechos humanos, y anoche, de hecho, vi una película que tal vez algunos la han visto, usted también, mister, que es inquebrantable. Es una película que salió en 2014 y aquí señala mucho lo que usted habla de derechos humanos. La película es bien fuerte, ¿cierto? Y habla de todo lo que tienen que pasar ciertas personas, sobre todo los varones, ¿cierto? Y estaba en este caso el presidente Roosevelt también esto, y de ahí donde se señala, ¿cierto? La paz que va a haber entre los militares, ¿cierto? Y Japón, pero ahí, esta película, como digo, me recuerda justo a lo que usted está pasando y deja en claro, ¿cierto? Que ahí, por ejemplo, el protagonista, ¿cierto? De esta película fueron sobrepasados todos sus derechos como personas y que él aguantó maltrato, entre, obviamente, no la comida, ¿cierto? No tenía la comida, no bañarse, ¿cierto? Y muchas otras cosas que son importantes. Así que igual la dejo para que si a algunos les interesa esta película y tiene que ser el nexo también con lo que estamos pasando ahora, Mister, era solo una acotación. Ok, muchas gracias, muchas gracias, Miss, por lo menos yo no he tenido la posibilidad de ver la película, pero ahí la Miss hace la asociación, obviamente, entre lo que estamos viendo y que esta película nos puede ayudar a tal vez entender muchas de estas situaciones. Antes de continuar, hay en sala de espera alguien con el nombre de María, no sé si será la María del curso, así que comuníquense con ella que es para que por favor cambie el nombre, si es que es ella, para que yo permita su entrada, ya entre paréntesis. Bien, continuamos. ¿Dónde se reflejan estos derechos humanos o esta lista de derechos humanos? En principio, el documento fundamental que tenemos como sociedad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además hay otros instrumentos donde también se reafirma una y otra vez la importancia de los mismos. Como los distintos documentos que ustedes pueden ver en pantalla, no los vamos a mencionar ahora, recuerden que esta presentación también ustedes después la pueden ver. ¿Cuáles son algunos de los principios y características de estos llamados derechos humanos? ¿Son progresivos, sin discriminación, irrenunciables? No es que tú puedas ceder o decir no es que ya no quiero este derecho, no me interesa este derecho. No puedes renunciar, son inherentes, van a estar siempre contigo como persona. Son interdependientes, es decir, uno tiene que ver con el otro, no son independientes entre sí y son indivisibles. No es que parte del derecho se cumple y la otra no debería cumplirse, no, son, como bien se menciona, indivisibles. Algunas características son universales, lo mencionamos delante, no tienen que ver con un país en particular, son innatos. Cada persona al nacer ya los adquiere. Inviolables, intransferibles, no es que tú puedas ceder tus derechos a otros individuos. Complementarios, imprescriptibles, es decir, que no tienen una fecha de término. No jerarquizables y transnacionales. Lo de transnacionales tiene que ver con algo similar a lo universal, es decir, que va más allá de un país o de una nación. Además, existen algunas series o clasificaciones por generaciones. Recién hablábamos de que no son jerarquizables, o sea, no vamos a decir aquí que uno es más importante que el otro. Todos son importantes, todos tienen el mismo nivel de importancia, pero aquí en esta clasificación por generaciones tiene que ver con el tiempo en el que han ido surgiendo, porque no todos comenzaron a surgir desde la misma época. ¿Cuáles son estas generaciones? Son tres. entre paréntesis voy a dejar ingresar entonces a María, ahí me escriben que sí es efectivamente María del curso. Son tres generaciones como acabamos de comentar. La primera generación tiene que ver con una serie de derechos llamados civiles y políticos y que surgen en el contexto sobre todo de lo que es Revolución Francesa. la segunda generación llamados derechos económicos, sociales y culturales y la tercera generación llamada derechos de los pueblos. Inmediatamente vamos a ejemplificar con cada uno de estos derechos humanos y de esta generación de derechos humanos. Acabamos de decir que la primera generación son una serie de derechos que tienen que ver con las distintas libertades. también mencionamos que surgen a partir de la Revolución Francesa y de la declaración de derechos del hombre que surge en esa misma revolución. Si pudiésemos ejemplificar o a qué nos estamos refiriendo específicamente son los derechos que están apareciendo en este momento en pantalla. Derecho a la vida, derecho al honor, a la libertad, seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido por ejemplo en términos políticos, derecho a petición, a exigir muchas veces cambios por ejemplo dentro de tu contexto político, son algunos de los derechos que podemos mencionar en este primer grupo o llamado derechos de primera generación. Respecto a la segunda generación tienen su fundamento en la igualdad de los seres humanos y aquí tiene que ver con aspectos como dijimos delante, económicos, políticos y sociales. Vamos a algunos ejemplos. Derecho al trabajo, a la educación, salud, todos esos derechos que nosotros y que ustedes seguramente conocen y saben porque ustedes los hacen valer pertenecen a esta llamada segunda generación de derechos humanos y ahí aparecen otros más como por ejemplo el derecho a la vivienda y en esta llamada tercera generación son más bien derechos que son humanos obviamente pero que no tienen que ver necesariamente con un individuo sino que tienen que ver con un grupo con una comunidad con un país por eso se llaman derechos de los pueblos es decir qué pueden exigir o qué derechos tienen los pueblos sobre sí mismos. obviamente aquí lo que busca en esencia es el mantener un ambiente de paz eso es lo lo primero y nos referimos por ejemplo si hablamos de los pueblos de los países o de los estados derechos de un estado pueda desarrollarse a la autodeterminación de los pueblos ¿qué significa eso de autodeterminación? que cada país que cada nación pueda ir decidiendo cómo construir su presente y su futuro sin necesariamente la intervención de otros de otros estados derecho al medio ambiente si se dan cuenta eso o derecho a la paz esos derechos obviamente son importantes para cada uno pero son en realidad sumamente importantes en términos colectivos en términos generales respecto a la presentación como les dije vamos a ir más o menos rápido en esto porque son algunos a ver prácticamente todos los derechos que mencionamos son derechos que ustedes conocen y que vamos a trabajar ahora también en parte del video y parte del trabajo académico que habíamos dejado pero respecto a lo que acabamos de explicar alguna duda o pregunta pueden escribirme en el chat o pueden levantar la mano para que yo les dé desde la posibilidad de reactivar su micrófono alguna duda o pregunta al parecer no vamos a continuar entonces después viene un momento donde si van a tener que ir aportando voy entonces a lo siguiente miren acá acabo de compartir con ustedes el trabajo académico que yo les había dejado la semana pasada que me imagino que hicieron que trabajaron de forma muy responsable y bueno en parte de este de este trabajo que vamos a revisar ahora y que la misma también me va a ayudar con eso había que ver un video para poder realizar obviamente la actividad bueno o sea ni siquiera el video era para aportarles para ayudarles para que puedan entender de mejor manera aún lo que se les estaba preguntando pero también había una lista de derechos que ustedes tenían que tenían allí que elegir algunos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a compartir el video que no lo vamos a ver completo y después de eso vamos a ir a la revisión del trabajo académico ¿ok? entre paréntesis también hay una Vanessa tratando de entrar no sé si será la Vanessa del curso que alguien me me confirme si es así por favor ahora entonces vamos a nuestro video deberíamos poder verlo sin mayores problemas porque está descargado el video así que no debería ir pegado ni laggeado ok presten presten atención entonces y después vamos a la revisión del trabajo human rights is jeez that's a good question human rights wow um I don't even know how to give that definition I would probably have to do a little bit of homework or something any right that I think any just as a normal you know human any the rights that humans have oh that's a very large debate me has to have to have to man you can ask 20 people and they're going to give you 20 different opinions I don't know it's a very complicated question it's a good question we just take it for granted that they're there but we don't even consider what they are los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona como el derecho a vivir en libertad hablar con franqueza y ser tratado con igualdad hay muchos tipos de derechos la mayoría tienen que ver con cierto grupo pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes eso significa niños gente mayor pobres jugadores de básquet basureros cantantes de rap maestros africanos indios albanos cristianos musulmanes cabalistas ateos tu madre tu padre el vecino y tú todos tienen los mismos derechos humanos exactos en otras palabras son universales pero la cuestión sigue en pie ¿qué son? de acuerdo con las naciones unidas hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos se enumeran en la declaración universal de los derechos humanos que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo pero llevó mucho tiempo para que llegaran al principio no había derechos humanos si estabas con la gente adecuada estabas a salvo si no no lo estabas pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario anunció que todos los esclavos podían irse en libertad también dijo que la gente era libre de elegir su religión sin importar de qué grupo fueran parte documentaron sus palabras en una tablilla de artilla conocida como el cilindro de Ciro y así sin más nacieron los derechos humanos la idea se extendió rápidamente hasta Grecia la India y al final hasta Roma se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes incluso aunque no se les dijera que las siguieran llamaron a esto derecho natural pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder no fue hasta mil años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente ni siquiera un rey los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder hasta cierto punto todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales es decir no es que a él le gustara la idea sino que no pudo pararles y así nació América los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran sólo inventados eran naturales el concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales por desgracia no todo el mundo estaba tan entusiasmado en Francia un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo y casi tuvo éxito pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron y los derechos humanos eran una vez más un tema candente se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa pero sólo a través de Europa el resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba en vez de eso fueron invadidos conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos no sólo en Europa al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo pero no iba a ser tan fácil habían estallado dos guerras mundiales Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi en total 90 millones de personas habían muerto nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio de forma que los países de la tierra hicieron causa común y formaron las naciones unidas su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana pero ¿qué eran los derechos humanos? ¿eran las proclamaciones de Ciro? ¿el derecho natural de Roma? ¿las declaraciones de Francia? todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo la declaración universal de derechos humanos el concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos así que en resumen al principio sólo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno hasta que uno de ellos decidió oye otra gente también debería tener derechos lo que fue estupendo salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo y sólo que llevó unos cuantos miles de años de lucha declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices y comieron perdizas salvo que hay un pequeño problema si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día uno cada cinco segundos? si la gente tiene libertad de expresión ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? si la gente tiene derecho a la educación ¿por qué hay más de mil millones de adultos incapaces de leer? si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente entonces allí podíamos ver una especie de historia respecto a cómo fueron surgiendo y cómo se fueron creando estos llamados derechos humanos y obviamente ya en la parte final del vídeo se hace por lo menos de lo que alcanzamos a ver se hace una reflexión respecto a qué tan aplicable son estos derechos humanos a la realidad mundial antes de hacer la revisión del trabajo académico les comento que nos quedan súper poquitos minutos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a finalizar la reunión deberían poder entrar con la misma invitación y cuando ya esté la gran mayoría allí hacemos la revisión del trabajo y una actividad también muy breve para cerrar la clase entonces vamos a finalizar y vuelvan a ingresar con el mismo link o invitación a la